¿Cómo están gente? Bienvenidos una vez más. Yo soy Andraxus con TGN y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en el BlizzCon, en la convención anual de videojuegos de Blizzard. Obviamente el anuncio más esperado fue la nueva expansión de World of Warcraft, la que le sigue a Cataclysm, que se llama Mist of Pandaria. En esta expansión ya se ha anunciado que va a haber una nueva raza y una nueva clase. La nueva raza se llama Pandaren y la nueva clase va a ser el monge. Aparentemente vamos a tener un nuevo continente que va a ser Pandaria, que el tema de este nuevo continente es muy tipo japonés, chino, una cosa así muy extraña. Si han visto Kung Fu Panda es una cosa así realmente. Es básicamente lo mismo. El monje. El monje va a ser una clase que va a utilizar ropa Cloth, ropa Leather y además va a poder ser Tank, va a poder ser Healer y va a poder ser Milli DPS, como un tipo de druida, pero bonito. Además de eso vamos a tener un nuevo sistema de talentos. Vamos a tener un punto de talento cada 15 niveles. Cada clase va a tener un punto de talento cada 15 niveles, va a haber 6 tiers de talentos. Los spells que cada clase tiene van a ser aprendidos de manera automática. Es una cosa medio extraña. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hay gente que dice, sí, me gusta, es interesante. Y dice que no, cómo me va a hacer elegir. Porque el asunto está en que en el primer tier, en cada tier de talento vas a tener para elegir entre 13 talentos. Por ejemplo, en el Death Knight, en nivel 15 puedes elegir entre Rolling Blood, entre Corpse Explosion y entre Outbreak. En nivel 30 puedes elegir entre Lichborn, entre Anti-Magic Zone y entre Bone Shield. Challenges. Va a haber desafíos en los dungeons. ¿Cómo funciona esto? En los nuevos, no solamente los nuevos dungeons, en los años antiguos van a tener un nuevo, cada uno va a tener un desafío. Tipo el tema de Sulamán, en que tenías que en cierto tiempo terminar la instas ya una cosa muy parecida. Por lo menos eso es lo que han dicho hasta ahora. O sea, de acuerdo en el tiempo que termines la instas vas a tener medallas de oro, de plata y de bronce. Y obviamente recompensas de acuerdo a ello, ¿no? Se vienen dos nuevos dungeons antiguos. Así como hemos tenido Deadmines Heroic y el otro de los lobitos que nunca me acuerdo. A Shaofan Heap Heroic en Cataclismo. Ahora vamos a tener Scholomance Heroic y Scarlet Monastery Heroic. En Scholomance dice, es bueno, en el 90 Heroic. Va a haber cuartos muy familiares, pero va a ser mucho más fácil de navegar a través del dungeon. Y se va a concentrar, dice, básicamente en que sea chévere, en que sea interesante. En Scarlet Monastery, igual, hay mucho que hablar de esto porque creo que son cuatro, pero solamente se va a dividir en dos. El primer dungeon va a ser el graveyard con la catedral, todos juntos, uno solo, la primera parte del dungeon. Y la segunda parte del dungeon va a ser el armory con el library, con la biblioteca. Y va a haber obviamente un update en todas las mecánicas de los de los bosses. Y eso es todo. Además, así dicen que el tema de la expansión para esto no ha mencionado ningún malo, o sea, ningún big boss de la expansión. No como había, como era Illidan en Burning Crusade, o Kil'jaeden, o como era Arthas en Battle of the Rich King, o como era Deathwing en Cataclismo. Ahora no. Ahora lo que dicen es que quieren concentrarse más en la guerra entre la Alianza y la Horda. Para esto, los pandas van a poder ser Alianza, o van a poder ser Horda. Oh, otra cosa novedosa que ha soltado Blizzard es la oportunidad de, para los jugadores que están suscritos a World of Warcraft, de tener Diablo 3 gratis el día que salga. Todo lo que tienes que hacer es comprometerte a que vas a pagar World of Warcraft durante un año y obtendrás Diablo 3 gratis. El día que salga lo puedes jugar. Además, acceso garantizado a la beta de Vistofandaria el día que salga. Y además, una montura de Tirael de Diablo en World of Warcraft. He visto mucho drama de acuerdo a esto de el Annual Pass, así se llama, en los foros de World of Warcraft. ¿Por qué? Porque una de las restricciones que te da el tema del Annual Pass es que tienes que ser residente de ciertos países, incluidos Estados Unidos, pero no incluye ningún país de Latinoamérica. Entonces, las personas que jugamos World of Warcraft aquí en Latinoamérica no podemos acceder a esta promoción. De hecho, sí se puede, pero tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen. Para las personas que están determinadas a conseguir el Annual Pass y que viven en Latinoamérica, lo que tienen que hacer es, número uno, tener una dirección válida en Estados Unidos y obviamente agregarla a su cuenta de Battle.net. Número dos, llamar a la gente de Blizzard y actualizar su fecha de nacimiento y preguntar si es que su cuenta es válida para el Annual Pass. Lo más probable es que le digan que sí, pero primero tienen que validar eso. Así que, suerte lo que lo vayan a hacer. Espero les haya gustado el vídeo, no se olviden de comentarlo, no se olviden de agregarlo a sus favoritos. Por favor suscríbanse a TGN España si les gustó el vídeo, déjenme sus comentarios debajo de este vídeo para saber qué opinan, saber qué recomendaciones tienen, qué les gustaría ver. Y eso es todo. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.